El Guadalajara 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 Ya, muy buenas a todos Este es un gameplay de Bor... Bor del Lando De Tom Tomen... Tomen... Raiden. Hay invitado... Bueno, que pues invitada en este caso. Saluda. Olis. Olis. Bueno, preséntate tu nombre y todo, pues. Interrogatorio. Claro. Eh, Carla. Eh, mucho gusto. Interrogatorio, pues. Sí, claro. Ajá, ¿de qué? No sé. ¿De qué? O sea, ¿qué más? Eh, como siempre, esta mujer tiene más mala suerte que los carajos de Resident Evil. Ok. Toda cosa mala le pasa a esta mujer. Disculpen si el video se ve raro. Es por el hecho de que mi tarjeta de video pasó mejor vida y tengo otra tarjeta más sencilla y no es tan buena como la anterior que tenía. Así que, bueno. A ver, dinos, ¿qué te gusta hacer y todo eso? Puedes dibujar. ¿Qué? Tocar guitarra. ¿También? ¿Jugar? Eh... Eso no puede faltar. Eso no, no puede faltar. No puede. Eh, juega. ¿Qué juega? ¿A las cartas? Eh... No. No sé, en el Play, pues. Bueno, la intención de este video es... Es hacerlo como de cumpleaños. Para Naigo. Sí, para Naigo es que su cumpleaños es cesado. Esto lo seguiré grabando cualquier día desde la semana. Un día... Puede ser un día antes de su cumpleaños o dos días antes de su cumpleaños. Él no lo va a saber porque lo va a ver en su cumpleaños. Y, 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 y... Hola, Naigo. Sé que estás viendo esto. ¡Wiii! Ay, Dios mío. Qué horrible se ve. Feliz cumpleaños, Naigo. Eh, feliz cumpleaños, compa. Eh, bueno. Carla tiene unas palabras para ti. Dilo. Yo. Ay, que espero que siga cumpliendo muchos años más. Que llega viejo y, bueno. Postrado en una cama. Coño. Así vamos a llegar todos. O, 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 si tienen en el peor de los casos. Vamos a faltar, frutcentrado. Porque no sabemos cuando nos vamos a morir. ¡Wiii! Exacto. ¡Wiii! Eso siempre ocurre. Ok. Ok, ya. Ok, la otra vez, lo había hecho bien. Eso de, 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 sincronizar una, la, la, la pincha radio. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ok. Eh, mueve. Ah, claro, ya, ya. Y bueno, en la, en la, al principio del video, va a estar un regalo que Carla le hizo a Naigos, casi, casi, ahí está, ahí está, ayuda, pulsa E, bueno, ya estoy pulsando E, cuéntanos que, que estás haciendo Carla, en este preciso, momentos, coño, no, no se oye bien, no se oye bien, no se oye bien, ok, si ven que, pareciera que me dejaron solo, pero no, no, en verdad es así, es que ella, está, está sufriendo el lag, es para cambiar, pero si estoy cambiando, Diga de tro, trollearme Dale, eh, cambia Ahí está, perfecto Me costó Uh, si me costó Bueno Naigos, como a persona que Carla se quedó callada, yo tengo que decirte que, bueno, eh, pues nos conocemos de hace mucho, mucho tiempo y, y, diría que eres, eh, bueno, mi mejor amigo, creo que, como enseñó, conociéndonos, Eh, creo que esto, esto de YouTube empezó por ideal de los dos, creo que es más tuya que el mío, o no me acuerdo muy bien, pero bueno, eh, parece, desearte feliz cumpleaños, este es el regalo tuyo, sí, sé que es un poco chimbo, y, y triste pues, triste tiene sentido, no, bueno, no es triste porque, Digamos que, digamos que, es como, algo improvisado, y, como dicen, lo que importa es, la intención y como se ve, y como uno de las cosas, en este caso, estoy dando un video, de felicitaciones, Es que Carla, en algún momento, va a volver a, hablar, no vaya a ser que me haya dejado solo y abandonado, y si es así, le prometo que la voy a, atacar, Eh, depósitos de combustible, Eh, depósitos de combustible, vamos a pedir ayuda, eh, y, bueno, y bueno, es realmente, es eso pues, es para desarte un, feliz cumpleaños y, y eso, también, mmm, Parece que, realmente, eres un gran amigo, y, que, bueno, hemos pasado muchas cosas juntos, y, bueno, momentos juntos, eh, ok, eso es más feo, mucho, eh, olvidando, no dije nada, eh, perfecto, ya tengo, eh, jeje, tengo el linterno, eh, realmente, todo lo que estoy diciendo, es improvisado, Pero, no tenía nada preparado, así que, solo tenía el video, y Carla, que iba a, a ayudarme con las felicitaciones tuyas, pero me dejó aquí abandonado, y, me ha traicionado, y, 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 efe, chimbó, pues, ¡Carla, mala! ¡Claro que no, yo no te traicioné! ¡Eh, volvió Carla! ¡Yo no te traicioné! ¡Eh, volvió Carla! ¡Eh! Bueno, algo se va a tener que poner muy feliz, porque el detalle es lo que cuenta, pues. Escúchate todo lo, todo lo que, lo que yo, me, dije. Claro. ¡Fuck! Esa última frase estuvo muy, no, no es que estuvo muy gay, eso, no, muy extraño. Sí, no sé. Después de que, lo, dije, me percaté de, de, dije, error, y, 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 no, pues. ¡Mala mía! Pero él va bailando a Macarena, infelicidad. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene el avión! ¡Viene el avión a rescatarme! Y como esta mujer, eh, tiene más mala suerte que, eh, que los panas de, eh, que, en verdad, de Resident Evil, el avión se quema, en pleno vuelo. ¡Ja! Ok, en serio, discúlpenme que sea tan horrible el juego, la tarjeta de video, no sé, eh, si no, fue esta por chinos, y me la, y me la, eh, me terminó regalando Carla, me la compró Carla, eh, 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 en un, en un mercado de las, de las tuyas. Te lo compré los chinos, okumare. ¡Bueno! Si, vale, bueno, vamos a tener que buscar una, no sé, con pulmón, no sé, donde tú quieras. Ok, ya, eso es malo. ¡Me va a matar la hélice! ¡Me va a matar la hélice! No, no me va a matar la hélice. ¡Eh! ¡Qué bien! Cuéntanos, ¿qué te gusta jugar más? Yo diría que, no sé, me gustan mucho juegos. Ok, es muy general. Más que todo los sandbox. ¿Sanbox? Sí, como GTA y Sin Rob. Ya, ya, eh, mundos abiertos. Exacto. Y Red Dead, también. Yo nunca he jugado, eh, en Science en... Yo a... Ah. Ah. Llegué a jugar GTA, pero me quede en el Vice City porque... No me terminó de llamar las atenciones. Te has perdido la vida. Yo diría que ese es mi juego favorito. GTA V 70 me lo quiero comprar por el multijugador, por más nada. Si se ve muy bueno. Es que la gente me va a querer odiar y me va a mirar feo y comentario feito por eso, pero es cierto pues. Soy una mujer de ¡Ahhh! ¿Cómo subo? A mi no me llama mucho la atención por la historia del GTA V. Coño, me suicidé. Olvidé poner el cronómetro. Bueno, hasta el próximo checkpoint y ya. Chaitos. Eh, todavía no nos vamos. ¿Quién dijo? Ah bueno, yo creí que ya nos vamos pues. No, todavía no. Íbamos a comarnos un asopado ahí en la orilla de la playa, pero... No. Ay, ojalá. En la playa. Así es de lo más... Sabroso. Nadando con delfines. Ah ya. Eh, nadando con delfines. Como si aquí hubiesen delfines. ¿Qué te pasa? El mar está demasiado divertido y sabroso como para que haya... Mediano está demasiado bonito y muy blanco como para que haya... Delfines. Delfines. No podemos nadar con bolsas en la guaira si quieres. No, lo mataron. Pobrecito. No, está ahí. No. No. Vente. No. Me, me van a matar. Me van a matar. Y no me sale acá la mala ¿Por qué? Creo que me van a matar por el hecho de ser mujer, creo ¿El personaje? Pues, no yo, yo no soy mujer, yo soy hombre Creo ¿Crees? ¿No estás seguro? No, no, no No estoy seguro si soy hombre Y tú, ah, y tú, dime, ¿estás segura de que eres, en... eres, en verdad, en... ¿mujer? Sí, estoy 100% segura de eso ¿Cómo lo sabes? ¡Coño, hombre, por Dios! ¡Dame la espalda! ¡Permen! ¡Ya, hombre! ¿Instinto? ¿De qué? Instinto femenino Jamás he, jamás he, jamás he, jamás he podido entender esto de, 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 instinto femenino No sé, no sé, no sé por qué Pero jamás he podido entenderlo Cuando las mujeres dicen instinto, instinto femenino Y yo dije, guau Es que es algo que no se puede explicar Eso es como que tú te preguntes por qué te llamas Armando No hay un... No hay algo que explique el por qué de eso Ok, genial, estoy sin... Estoy sin... Me querés sin municiones precisamente Y, 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 y... Y, 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 y no vos Y, 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 y... Ya, este desarmado Técnicamente mi única arma es, es un arco y no me está ayudando mucho que se, se pueda decir Ay, pero se me había olvidado que tenía escopeta Ah, no Ok Ok Coño Y es, y este es un intento de querer matar a alguien y, y, y me llegó un mensaje por Skype Si, fui yo No, no, no Bueno, dímelo por aquí porque no, no puedo abrir el Skype Bueno No, después te lo digo Opa Intimidad pues Ok, ya ya me estoy cansando Bueno, que otra cosa más tienes que decir para el cumpleañero Te moriste con una piedra en la cabeza Pues que disfrute su día Con la gente que quiere Creo que para el día Creo que el mismo día del cumpleaños De Naegos O un día antes Se va a subir un unboxing De Pokémon X Creo, me aseguro que Lo podré comprar Si no lo han aumentado De verdad precios Pero conociendo mi suerte Probablemente Lo ha aumentado Yo lo he comentado como tres veces Segurito Oye, si ocurre eso Te voy a acosar en las noches Y te voy a jalar los pies Mientras duermes ¿Por qué pues? Porque si, te voy a jalar Los pies mientras duermes Y cuando hayas pensado que hayas apagado La luz de la cocina La prenderé Mierda Sí Coleccionista de huesos Bueno, vamos a darle a esto Que más, que más, que más, que más Cuéntanos Estudias O Bailas O eres gitana ¿Qué diablos eres? Aparte de ser humano Como ya no nos hemos percatado No, pues Estudio ¿Eres humana? De bolas Ay, coño ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a saber? Tal vez No, pues No eres humana Y eres una Eres una Eres un extraterrestre Soy un Cayita A mí que me gustan ¿Qué? ¿Los Cayitas? Sí Que son muy apapachables Mi personaje en Skyrim es uno El mío lo era, pero no sé, lo borré Y hice otro como un nórdico El mío era mujer y lo hice hombre Yo hice al Cayita mujer, pero es porque la mujer La mujer se veía más bonito y más bonita que el hombre Por eso fue que le hice así ¡Aaah! ¡Dispara cuerda! Pulsa central para dispara cuerda Espacio, no central, Dios mío ¡Eeeh! ¡Cayeron! Cayita No sé, a mí me gustan La parte de chimpas del Skyrim es que en Skyrim lo que más ves son puros dragones ¿Volteas a...? Claro que no, también está Mike, Mike, Mike el mentiroso, mi hermano ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí por lo estúpido! Mike el mentiroso, guau, explícame eso No sé, yo... Es un personaje de Skyrim Oye, lo que pasa es que el Skyrim mío está en inglés completamente Inglés... Palabras en inglés, sus títulos en inglés Y le pagué a alguien para que me lo... Para que me lo pasara Ah, no, así es chimbo, yo lo tengo todo en español Versión europea... La trafica... Habla... Habla claro, la trafica... Trafica es el... El Skyrim de Sur de España y todo ¡Claro que no! Ese es, ese es del norte... Hasta donde yo sabía, Skyrim en español estaba únicamente en... Argentina y España y México No vale, traído del norte también viene en español O sea, lo puedes... Por la configuración que tengas la consola De... Eh... ¿En serio? ¿Sí? Mi configuración es... Eran mexicana y español y todo vino... Y todo estaba aquí... Gringolandia Y todo era de Gringolandia ¿Tú eras gringo o gringo? Gringolandia El mejor país para vivir Bueno, yo llegué... Consigo otro checkpoint Y el video se termina Cuando lo consiga, claro Checkpoint, ¿dónde están? Yo los quiero Faltaron los fuegos artificiales Del cumpleaños de Naigo Acoye... Tú haces... Tú ven, te pones... Tú haces un stripper y listo Jijiji Jajaja O bueno, no sé... O... Conseguimos maracas y... Y cantamos una ranchera Unos tambores, unos tambores pa... Pa cantarles un... Maracas... Maracas... Tambores y... Cantamos una ranchera Y listo Y buscate las apargatas Acoye... Esto... Esto ya está bien difícil Si... Sirve estando en... Descalzo Si, si, tambien El joropo suyero se baila descalzo Bueno, que pues... Lo bailamos en descalzo Dime que tal vez... Bailar... Joropo Jajaja ¿Sabes? Un poco, si Ah bueno, porque... Es que yo soy dos... Yo soy... Pies... Dos pies izquierdo Si... Yo tambien, pero bueno... Cuando estaba chiquita siempre me ponian en el colegio a bailar y esas cosas Son... Eh... Actos de fin de curso ¿No? Exacto Si, eso es eso mismo Hay quien no Hay quien no Hay quien no, pues... Yo recuerdo mi ultimo acto de fin de curso fue... 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 Fue de unos niños que... Estaban conectándose... Se conocieron por el internet... Y estaban compartiendo su cultura en bailes tradicionales y esas cosas Que genial Ya, ya vengo Y listo Eh... Teléfono Wiii Si... Todos los videos ocurre algo que los interrumpe Son... Vídeos son especiales porque los... Los interrumpe son... Y bueno... Conseguimos el checkpoint Y un ultimo videito Eeeeh... Se movio... Bueno... Unas ultimas palabras que quieras decir Chao Jajaja Aparte... Aparte... Aparte de eso... Algo mas que quieras decir Que vean los videos de Watch for Play En la descripción dejo el... GameTart de Carla para que la acosen Y le manden invitaciones... Y... Y... Y la... Y la... Y la acosen y le manden... Me... Me... Mensajes... Y todo... Para que jueguen Carlos Dutti conmigo ¡Ella es camper! ¡Ella es camper! ¡Claro que no! Es camper... Toda la vida... No se confían... Bueno... Hasta que llegue el video... Y esta presentación ya se... Esto... Omití la presentación... Y... Bueno... Hasta la próxima... Chao... 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 Chao...